Bueno, estamos con Nataliana Ney, desde Nación de Desarrollo, viene acompañando lo que es el lanzamiento especial a la ciudad de Palpalá del programa Incubar. Sí, así es. Bueno, nosotros venimos acá en nombre del Ministerio de Desarrollo Social, con la ministra Carolina Stanley y la subsecretaria de Juventud, con el subsecretario Pedro Robledo. Y, bueno, nada, vinimos a lanzar también acá en Palpalá lo que es el programa Desarrollarte, que tiene mucho que ver con el eje de emprendedurismo con el que está trabajando la incubadora. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente en lo que es el acompañamiento, la capacitación a jóvenes entre 18 y 29 años, en todo lo que es la temática de emprendedurismo, sí, tanto los que son emprendedurismos productivos como emprendedurismos sociales. Y, bueno, vamos a estar trabajando con un acompañamiento exhaustivo durante todo un mes. Y luego vamos a tener una instancia más de destacar aquellos proyectos que han sido más destacados durante todo el proceso y que han crecido y que han sabido formar un proyecto más conciso para llevar adelante emprendimientos. ¿Va a surgir también la posibilidad de importantes fuentes de trabajo, lo que va a ser lo diferente de ese programa que se está lanzando acá? Sí, por supuesto. Uno de los objetivos principales del programa es poder acompañar el desarrollo de proyectos de vida de los jóvenes para que ellos a partir de estas ideas y estos proyectos que van a estar elaborando en una primera instancia con el programa puedan proyectarse y puedan crecer profesionalmente y puedan obtener trabajo, emplear a otros miembros del barrio. O sea, la idea es poder reactivar un poco todo el aspecto más socioeconómico de Palpalá también. Veníamos trabajando en lo que es el emprendedurismo desde el Instituto Municipal de Desarrollo, asesorando y acompañando a los que quieren iniciarse en esta carrera de emprendedurismo y a los que son emprendedores, pero esto lo hacíamos desde el cariño que queremos y desde la intención de que les vaya bien. Pero finalmente ahora somos miembros del programa nacional de incubar, ahora somos incubadora. Finalmente esto es el anuncio que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Formalmente ya podemos acompañarlos, formalmente podemos capacitarlos, formalmente podemos ser quienes estudiemos los proyectos y los ayudemos a armar el proyecto como corresponde para que puedan acceder a dos grandes líneas de crédito, Fondo Semilla y el PAC Emprendedor. Son capitales muy interesantes porque uno tiene hasta 150.000 pesos por cada proyecto y el otro hasta 400.000 pesos, así que sin duda que va a ser algo de mucho interés para los vecinos. En lo personal mi gran interés es que entre todos tenemos que sacar la ciudad adelante, necesito que crezca el sector privado, necesito que se desarrollen fuentes de trabajo y que entre todos saquemos a la ciudad y construyamos un futuro mejor para todos nuestros jóvenes. Y también estuvo presente Dayana representando al equipo de Soy Joven del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación porque en el día 24 de agosto vamos a lanzar también un programa que se llama Desarrollarte y que tiene que ver con esto, con un emprendedurismo pero más orientado hacia los jóvenes, a los jóvenes entre 18 y 29 años. Así que ya vamos a estar hablando más adelante de eso, pero que se acerquen los vecinos que quieran generar una fuente de trabajo, que quieran ser sus propios jefes y crear algo que se acerquen a hablar al Instituto Municipal de Desarrollo, que para eso estamos. Sí, hoy estamos lanzando la presentación porque ya somos red nacional de incubadoras en el cual esto es un reconocimiento que nos está brindando, que nos está dando el Ministerio de Producción de la Nación al trabajo que venimos haciendo en el sentido de capacitar a la gente, porque a ver, ¿qué significa incubar? En incubar hay tres patas, capacitar, financiar y hacer el seguimiento. En cuanto a la capacitación, nosotros hemos lanzado el Club de Emprendedores, en el Club de Emprendedores donde asistieron más de 200 personas. Bueno, en una segunda etapa también lo hemos financiado con crédito a la microempresa y el Ministerio de Producción. Y una tercera pata, que es la más difícil, hacer el seguimiento a cada emprendedor para que cada emprendedor sea sustentable en el tiempo y que no decaiga como muchas veces pasaba anteriormente, que se le entregaba un crédito y no duran más de seis meses. Entonces estamos trabajando muy prolijamente con un objetivo muy claro que los emprendedores sean sustentables en el tiempo y abrirle un poquito la ventana de comercialización que hay acá en Jujuy.